¡Hola chicos! Si ya habéis visto el resto de mis vídeos estaréis hartos de este desayuno pero es que es lo que desayuno últimamente podéis adaptarlo a vuestros gustos en cantidades por supuesto en otras frutas o otros frutos secos etcétera es muy variable podéis ponerle lo que queráis que os guste y os siente bien en mi caso popos de avena integrales leche de almendras, pipas de calabaza, un poco de sirope de agave, manzana y avellanas. A mediodía vamos a partir un aguacate por la mitad el aguacate tiene muchísimo potasio es muy nutritivo porque tiene muchas vitaminas y minerales y además es grasabuena ya sabéis así que un poquito al día es muy recomendable y lo voy a untar en de estas tositas de maíz que solo tienen maíz y un poquitín de sal y bueno así de fácil a mí me gusta salpimentarlo un poco y añadirle unas gotitas de limón porque creo que le dan un toque delicioso. para comer empiezo cortando unas patatas de estas pequeñitas en gajos están muy muy bien lavadas de antes porque las vamos a hacer con piel y en el horno les echo sal, pimentón dulce y pimentón picante que es una mezcla que tengo yo de ambos y una cucharada grande de aceite de oliva virgen extra y lo removemos todo muy bien entonces en una bandeja con papel vegetal ponemos todas las patatas y las metemos en el horno con calor arriba y abajo durante unos 30 minutos a 220 grados mientras en un plato añado unos canónigos, una porción de garbanzos y un poco de aguacate que aunque hoy ya he comido y con lo que ya había comido y ya es más que suficiente aguacate pues me apetecía y no siempre hay que seguir las reglas y nada más las patatas ya están hechas las añado al plato y mirad qué delicia esto está para morirse para merendar una manzana cortada en bastoncillos y la voy a mojar en crema de cacahuete que está 100% cacahuete os dejo el link abajo de donde la compro yo y aunque veáis que he hecho dos cucharadas es porque una es para Mirko y otra es para mí con una cucharada es suficiente si no puede ser demasiado ya veréis que rica la cena de hoy primero he cortado unas setas sitake y las pongo en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra las dejo que se vayan dorando poco a poco y añado un puñadín de almendras laminadas lo salpimento simplemente sal un poco de pimienta negra y lo dejo que se vaya haciendo poquito a poco con fuego medio entonces cuando ya está hecho añado un poco de quinoa que esta vez lo hice con mi máquina de arroz gracias a que uno de vosotros me lo recomendasteis os dejo el link abajo de la máquina de arroz que utilizo yo y mientras también vamos a ir haciendo unos huevos a la plancha en un plato añado unas espinacas la mezcla de setas con quinoa y almendras y encima de todo añado el huevo y esta es una cena completísima nada más chicos espero que os haya gustado y muchas gracias una vez más os mando un besín enorme